Miembros de la directiva del Sindicato de Choferes de Carros Públicos del sector El Valiente alegan que no es verdad que ellos estén amenazando de muerte a ningún conductor de vehículos, como expresa un grupo que salió de la institución, que supuestamente vendieron sus turnos. Aquí no se ha desplazado absolutamente a nadie hasta ahora, hasta el momento. Lo que pasa es que cuando usted tiene lo suyo, lo vende, lo cede, lo otra pasa, usted prácticamente queda afuera. Entonces, cuando se dan esos casos, que no es la primera vez, son varias veces que van ya, que ellos hacen eso. Entonces, ellos lo que buscan es renegociación a cambio de alguna pregunta que uno le dé. Externaron que han luchado gran parte de su vida para fortalecer la institución sindical que dirigen. Nosotros estamos claros con la verdad que tenemos. Nosotros somos los dirigentes. Nosotros somos los que tenemos el derecho aquí en la asociación, al igual que todo el que tiene su turno. Dijeron que no quieren a ninguna persona que sea conflictiva en la asociación choferil. Aún así, esas personas no respetan nada. Nosotros, lamentablemente, lo que hacemos es que nos vamos a defender, porque no vamos tampoco a esperar que ellos vengan a agredir a nuestros compañeros en nuestros locales. Y lo único que le decimos a esas personas y a las comunidades valientes del Distrito Municipal de La Caleta, que no se dejen engañar de esos delincuentes que no dudo de que pertenezcan a bandas que están dedicadas a atacar los sindicatos. Hacen un llamado a las autoridades para que intervengan en estas acciones vandálicas que lo único que desean es apropiarse de su ruta de carros. Para AN7, Logan Jiménez. Hacen un llamado a las autoridades valientes del Distrito Municipal de La Caleta,